Escribir mi diario y tomarme un café que va bien con el diario y también con la primera mierda de la mañana. Robar muchos libros. Siete. Un más. Ocho. Si son de poesía, cae veinte. No sé. Pues yo diría David Hume. Sí, porque no le menciono mucho, pero sí que es como un autor así que le tengo bastante cariño. Me viene el nombre de un escritor, Kafka. Kafka me parece más sobrevalorado. Parece que la idea de Kafka es más poderosa que los textos de Kafka. Y en cuanto a filósofo, Pascal. Creo que Pascal, al revés, por la forma en la que está escrito, parece que las ideas son más interesantes de lo que son, realmente. Sobenhauer, porque la tenía muy mala hostia. Dogville. Una chica rubia, buscona, entra y llega a un pueblo y se folla a la mitad y la toman con ella merecidamente. Como merecidamente. Hostia, pues puede ser el Watchmen. La vanidad. El antiespecismo. Cuando murió mi abuelo, el año pasado.